En la pista, lote número 38, son 11 novillas de vientre, el peso total es de 3.800 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 345 kilos, procedentes de Puerto Nare, bases de 7.000 pesos por kilo, fueron pesadas a las 9.33 de la mañana. Lote número 38.